Diez años ya se fueron, diez años de pasión Diez años sin la guitarra, toca la misma canción La vida empieza otra vez Diez años siempre soñando, diez años con el amor Diez años siendo inocentes, siempre buscando el amor La vida empieza otra vez La vida empieza otra vez Con alegría empezamos a cantar Bueno yo me llamo Leo Vivo en Barcelona hace diez años, soy de Mar del Plata, Argentina Y soy el único que quedo desde el primer día de Chesudaca Y ahora mismo estamos cumpliendo diez años de banda, de grupo En la banda somos seis personas Aparte de mí, el otro cantante se llama Cachafás Que es mi hermano de sangre, también de Argentina, de Mar del Plata El bajista es Sebastián que es de Córdoba Y después tenemos a Sergio y a Jota que son colombianos, de Bogotá Y Dani, que es el batería que entró hace poco, que es de Cataluña No, siempre por razones personales Siempre por razones personales Bueno La intención siempre fue el hecho de probar otras formas de vida en otro sitio Ya que en los lugares donde vivimos, vivimos durante años Por ejemplo en Argentina Es un sitio donde todos son argentinos Hay poca inmigración y la que hay es súper discriminada Entonces, uno sabiendo que la cosa es así Dijo, bueno, me voy a vivir como un inmigrante, ¿no? Que nunca creímos que los inmigrantes tuvieron la culpa de nada Sino más bien al contrario Siempre tuvimos un respeto por los inmigrantes muy grande Ya que creemos que son gente que nunca se ha rendido a la realidad de un sitio Entonces agarramos la mochila y salimos, en este caso casualmente, para Barcelona Y como en ese momento se podía tocar en la calle y todo en Barcelona Ya directamente nos quedamos ahí tocando Y fue una muy buena lección Porque nos hemos ganado la vida así durante años Hasta armar la banda y hasta poder tener giras y todo Pero todo empezó en la calle y como inmigrantes Bueno, como inmigrante ilegal también no fue tan así Nosotros entramos con visado turístico durante tres meses Y después nos dijeron que éramos ilegales Porque teóricamente no podemos estar ahí Cuando mis abuelos eran de Galicia y de Italia, ¿no? Pero, en fin Era una realidad que para mí nunca la entendí muy bien Entonces no me la creí Nunca me sentí una persona ilegal Por no tener los papeles en regla en un país Simplemente me conformé con no ser un delincuente, ¿sabes? Y tocando música era la manera de ganarnos la vida honestamente Sin molestar a nadie y felices, ¿no? De estar haciendo algo positivo para los demás Que era cantar nuestras vivencias, nuestras experiencias Y, en lo posible, con un ambiente festivo Bueno, me ha parado la policía millones de veces Y las millones de veces que me han parado He puesto la mejor cara y he seguido adelante Ah, bueno Si me hubieran deportado me hubiera ido, no sé A México o a otro sitio donde me hubieran aceptado Ah, bueno Porque tampoco creemos en cambiar nada, ¿no? O sea, nosotros estamos donde nos dejan estar Si no me dejan estar en un sitio, ¿para qué me voy a quedar, no? Pero la verdad que esto nunca nos... Hemos estado cerca de que nos deporten y todo Pero no ha pasado Entonces, si no pasó, pues no pasó Y de tanto tocar cada día las cosas van evolucionando Te cruzas con gente, te invitan por aquí, te invitan por allá Y si lo haces con respeto y con amor Seguramente la cosa va a ir creciendo O mejor dicho, avanzando, ¿no? Porque si va para arriba se puede caer Pero si va para adelante nunca puede caer Simplemente avanza Y así vamos nosotros Con la calma, pasito a pasito Y viviendo lo que toca resolver cada día, ¿no? Mira, realmente en cada país encontramos diferencias No sé, quizás cambia la comida o cambia el clima Pero lo que es la gente en todos lados pasa lo mismo Hay ricos, hay pobres, hay trabajadores Hay los mismos problemas en todo sitio Entonces la recepción es casi siempre la misma, ¿no? Más allá del idioma y todo Creo que el mensaje se entiende La energía positiva nunca deja de serlo Así que no hubo mucha diferencia Lo que sí es lindo Abarcar bastantes partes del mundo Y darse cuenta que estamos todos metidos en la misma realidad Al mismo tiempo ¿Y cómo te sentiste tú en Argentina? Yo muy contento Muy contento Por supuesto, claro O sea, salir de un sitio para ir a no se sabe dónde Y de repente poder volver con algo para mostrar y para dejar Es muy bonito Y siempre está el vínculo con los viejos amigos Que siguen haciendo su música por allí también Y siempre están las ganas de volver cada vez Bueno O sea, me gusta mucho a mí y a los chicos Nos gusta el ska Nos gusta el reggae Nos gusta el hip hop Nos gusta la salsa Nos gusta la cumbia Nos gusta el heavy metal El punky ¿No? El ragamuffin Gustarnos nos gusta todo Y en nuestra furgoneta suena todo Porque no... La música bien tocada es música A la hora de hacerlo la podemos hacer como podemos Que intentamos que sea de manera simple y directa Porque si le damos muchas vueltas ya no la podemos tocar bien Ni podemos transmitir lo que queremos transmitir Porque si en algo somos especiales en el mensaje Tenemos un mensaje que creo que nos identifica bastante bien Tenemos una línea de mensaje bastante positivo Y... Mucha gente dice que hacemos política O que no Nosotros simplemente cantamos lo que vemos Vamos haciendo periodismo musical Como estamos en muchos sitios intentamos sacar un poco de aquí y un poco de aquí Y contárselo a la gente que nos vamos cruzando Ese es nuestro sello característico ¿Por qué? Bueno, en principio porque en Barcelona se hablan muchos idiomas Como hay gente de todo el mundo Entonces en las noches de borrachera Por ahí en el bar mariachi En el barrio gótico Que es un poco nuestra casa de ahí Nos encontramos con una camarera que es japonesa por ejemplo Y les preguntamos ¿Cómo se dice? Tengo hambre y quiero ser feliz Y empezamos a cantar Y después ya te cuentas que tiene una canción O con un amigo vasco nos encontramos por otro lado Y hacemos un tema de agujera, ¿no? Y así con... Con... Sin leer, etc. Lo que sí... Casi siempre hablamos de lo mismo Entonces está bueno llevarlo en su idioma a alguna gente, ¿no? Está bien cantar a los japoneses Una letra que podríamos cantar en español también Entonces, bueno, un poco el motivo, sí, sí Ok, bueno Igual que todos los anteriores Porque siempre nos hicimos los discos nosotros mismos Siempre nos pagamos todos nosotros Y al final de los otros discos Lo que hacíamos era hacer sociedad con algún sello Y hacer la distribución Pero poco más O sea, siempre todo teníamos que hacer nosotros Entonces esta vez dijimos A ver, ¿para qué tener que ir a... A hablar con alguien luego de eso? Si al final el resultado siempre es el mismo El trabajo depende siempre de nosotros Entonces constituimos el sello Y sacamos el disco Y ya está Así de simple No había ninguna diferencia, nada La verdad que no La diferencia que hay es que Tenemos un poquito más de trabajo Pero también un poquito más de recompensa Que es que nadie nos puede venir a decir Absolutamente nada de lo que hacemos, ¿no? Todavía mejor Más libertad No, nosotros simplemente lo hacemos para promocionar nuestro disco Ya que, no sé Que descarguen 15.000 personas el disco Ya que 15.000 personas ya no lo han escuchado Bueno, pero no pueden venderlo, ¿no? Pero, a ver, si yo no regalo el disco Tengo que pagar una promoción Para que la gente vaya y compre el disco Es muy pesado todo eso, ¿no? Es mucho intermediario Prefiero regalar el disco que tú lo escuches Y si tienes ganas me vienes a ver Bueno No, o sea, me parece algo más directo y más leal también O sea, si no hay que dar mucha vuelta para llegar al mismo punto, ¿no? Que la gente escuche tu música Está al medio para hacerlo con internet Mira, yo te lo cuelgo y tú te lo descargas y lo escuchas Si te gusta, me viene y me viene a ver Y compras tu entrada y me viene a ver Y ya está Y hemos ahorrado paso en el medio, ¿no? Entonces, ¿ustedes ganan dinero con los conciertos? Claro Solo con los conciertos Como todos los trabajadores del mundo Cuando van a trabajar Nosotros somos exactamente igual No cambia nada Sí, nosotros también, pero en nuestros conciertos Ah, bueno Y poco más No se gana dinero de los discos En las casas de discos, ¿no? Dinero se gana tocando Y cuando te pagan Si no te pagan Bueno Pero en la calle hemos aprendido eso De que cuando más te lo haces tú Más directa la historia, ¿no? Cuando tocábamos en la calle Nos conoció un montón de gente Que nunca hubiera oído un concierto nuestro, ¿sabes? Y tocábamos gratis Nos daba dinero el que quería Entonces, ahí nos dimos cuenta Que hay mucho intermediario Y muy poco resultado positivo, ¿no? Intentamos siempre acortar los caminos Para que todo fluya más rápido Si tú lo sabes, dímelo Te pregunto Yo de momento tengo un concierto esta noche Y ya con eso tengo bastante Y mañana tengo otro Y luego habrá más Pero no, simplemente Vivir el día a día Y con ganas Y si algún día no tenemos más ganas Cerramos y nos dedicamos a otra cosa Pero de momento las ganas están intactas Las ilusiones están bien Y nos hemos dado cuenta Que la música es un medio Para alcanzar otros fines Bastante más importantes Como apoyar a un montón de gente Que necesita Verdadero apoyo, ¿no? Y atención ¿Y cómo apoyan? Bueno, con nuestro arte Con nuestra música Con nuestro trabajo Por ejemplo, haciendo discos recopilatorios Recaudando dinero para Radio La Colifata de Argentina O para el pueblo saharaui O para Palestina Cada vez que nos llega alguna propuesta de este estilo Intentamos desde nuestro lugar Apoyar Haciendo música Que es lo único que sabemos hacer, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!